Como quisiera volver a ser ese niño de antes, para poder aprender lo que no entendí de gran manera. Hacer una comunicación y nos vamos a teatro. Me encantan las clases de teatro porque ya estamos con la profe Celeste Castro. Profe, le abrimos la puerta de nuestra aula mediática. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. Me encanta. Amo el teatro, usted lo sabe. Son materias pendientes de vida que yo quiero concretar. Pero sabemos que de su mano nos trae una linda invitación. Dice acá, cortá la bocha. ¿A qué hace referencia, profe? Es así, corta la bocha. Corta la bocha. Ahí está. Bueno, hace referencia a una frase popular que usamos mucho nosotros los sanjuaninos. En realidad se usa mucho acá en Argentina, ¿no? Como para determinar que es algo corto y preciso, ¿no? Bien. Cortita la bocha. Sabemos decir cortita la bocha. Cortita la bocha. Sí, ahí está. Ajá. Bueno, y nosotros la hemos usado con Dana Botti, que somos las gestoras de este ciclo de microteatro que va a suceder, que se va a estrenar este sábado 18 en el Cine Teatro Municipal. Bien. Bueno, nos parecía que era como un nombre que ameritaba para el ciclo usarlo, ¿no? Y, bueno, justamente porque la temática del microteatro, el formato, invita, ¿no? Sí. A que las obras no duran más de 15 minutos. Ah, bien. Así que hemos armado que el evento sea en un circuito. Van a haber tres obras seguidas de un circuito, ¿no? O sea, la gente no es que va a ir y va a elegir qué obra ver primero y qué obra ver después, sino que va, como en grupo, vamos a ver una obra, otra, después nos vamos a trasladar a otro lugar del teatro a ver otra y después nos trasladamos a otro lugar a ver la última obra. Qué bueno. Es decir, yo me imagino, Celeste, que en este caso los espectadores van a ser itinerantes. Ellos recorren diferentes lugares donde ustedes van a poner en escena. Está igual. Bien. Está igual. Es un público activo. Está destinado eso a un público que, bueno, que esté predispuesto, ¿no?, a movilizarse por el teatro. En esta oportunidad la vamos a hacer al evento en el Teatro Municipal, porque, bueno, contamos con el apoyo de Cultura de Capital del municipio, por el cual es gratuito para la comunidad el evento, con ese fin, digamos, de que la gente, el público general, digamos, pueda vivenciar esta experiencia nueva de ver teatro. Y, bueno, eso, como que es parte del microteatro que el público sea activo, ¿no?, ¿cierto?, que en esta oportunidad, como te decía, que la vamos a hacer en el teatro, lo vamos a intervenir, ¿no?, a un espacio convencional. Bien. Lo vamos a intervenir de una forma no convencional, porque las obras van a ser, qué sé yo, en diferentes espacios. No quiero contar mucho. Perfecto. Perfecto, profe. Entonces, me dice que la entrada es gratuita, que hay cupos limitados, que será este sábado 18 en el Teatro Municipal. Y las personas que nos están escuchando en estos momentos y quieren obtener la entrada, ¿cómo deben hacer? ¿A partir de cuándo pueden ir y en qué horario? Bueno, se tienen que acercar por el Cine Teatro Municipal, hasta mañana se van a entregar las entradas de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas, en horario prácticamente de comercio. Pueden pasar por el teatro y ahí se las van a entregar. Eso es lo que sí, eso. Son cupos limitados, así que, bueno, tienen que apurar si tienen el interés de vivir esta experiencia. Seguramente sí va a ser. De todas maneras, bueno, está el interés de poder hacer una nueva función más adelante, así que, bueno, quien no llegue a encontrar entradas será para la próxima función. Perfecto, profe. Porque justamente al tener que trasladarnos de lugares, no a lugares del teatro, el cupo se limita, porque los espacios son más reducidos. Ya lo creo que sí. Profesora, vamos a estar reiterando esta información y, por supuesto, esta invitación. Sábado 18 de marzo, Cine Teatro Municipal, funciones a las 20 horas y a las 21.30 para que pasen a retirar las opciones. Como siempre, un gusto, profe, y seguimos comunicadas en esta área tan importante que es la escena, el teatro, y que siempre queremos acompañar. Un gusto y que tenga un excelente día y éxitos para este 18 de marzo. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos. Hasta luego. Adiós. Dialogamos con la profesora Celeste Castro y con esta hermosa invitación, corta la bocha, circuito de microteatro, obras, ensayos sobre fin de todas las cosas, serenco multisensorial. Entrada libre y gratuita para este sábado. Puede pasar a retirar la opción desde hoy. Ya en la mañana se entregaron algunas opciones. Hoy 16 de tarde, de 16 a 21, o si no, mañana como último día en el Cine Teatro Municipal.